Van a estar lindas las chanzas Le hablaré lindos a las guainas Para hacerlas suspirar Para hacerlas suspirar Para hacerlas suspirar Y amigos, se va a bailar una chamarrita Bien de allá del norte, entre Riano Suaves olas de agua dulce Bañan la costa esmeralda De esta provincia que ha sido cuna De mil esperanzas Y por siempre guardará El calor y la alegría De su amigo el chamamé Y su amor la chamarrita Ante ayer fin de semana Anduve en las cuatro esquinas Bailando la chamarrita Chamarrita correntina Cruzando el Guayquirarón Por el paso yacaré Encontré la chamarrita Y ahí nomás me entreveré Le dije mi palomita A una moza de ojos vivos Bailemos la chamarrita Chamarrita de entre ríos Chamarrita, chamarrita Chamarrita, chamarrita En las estacas La bailo con mi guaynita Porque es livianita y flaca La chamarrita La chamarrita lindera Pagos del mocoreta Se baila media cansada Como trote de aguará Cuando llueven entre ríos El buen gaucho se sosiega Se mete adentro del rancho Como el peludo a su cueva La prienda lo está esperando Con sabrosas tortas fritas Matecitos con guitarras Y una linda chamarrita Por los pagos de Montiel Pisoteando el mío mío Encontré la chamarrita Chamarrita de entre ríos Encontré la chamarrita Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Fue la presentación Señores del jurado De los participantes Número 15 En el rubro pareja De baile tradicional Por sede Villa Guay Entre Ríos Rocío Romero Y Rodrigo Siviero Bailaban chamarrita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!